¿Un día común y corriente la capirucha? ¡Qué tranza, valedor! ¡Qué pedido con el perdido! ¡Qué milanesas que no visteces, carnal! Fíjate que traigo antojo de unas quesadillas. ¿Jalas o te enclochas? ¡Jalisco! ¡Pero eso sí! ¡Que sean sin queso! ¡Si, abuelita, soy tu nieto! ¡Como tienen que ser! ¿Y a dónde o queso? ¿No que sin queso? ¡Carajo con el barajo, hijo! Pregunto que a dónde vamos por las quesadillas. Póngaseme bien al tiro que si no se lo va a cargarse el banano, ¿eh? Pues allá por Tacubaya se pone una donita que nalga, mi Dios. Nomás de verla se te la rite toda la quesadilla antes de que te sirva la primera. ¿Y si están rifadas? Ahora sí que te voy a contestar cómo le suena el comal a la donita. Si ya te las sábanas, ¿pa' qué cobijas, carnal? Pues ya arrojiste, mi pumita, tendidos como bandidos con doña Pelos. ¿Y cómo vamos a trasladar el estuche de estos muñecotes, hijo? ¿Pesero o metro? Mejor metro, que con la desplomada que me diste la liguilla, ya me hace falta comprarme un par de plumas nuevas. Y traigo diez baros para darles en su televisa. O sea, en su santa madre. Cámara, pues ya túmbate el choro y amonos recios. Y arriba el ave, hijos. Ódianos más. Ya, quisequí. Una tardecita con madres en la sultana. ¿Qué pasó, compadre? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¡Se tiene que hacer! ¿Y ese milagro que no te sordeaste? ¡Que se haga, puño! ¡Ambé! ¡Con madres! ¡Cáigale a la casa que ahí tengo el carbocito bien prendido, puñetigre! ¿Qué pedí? ¿Y qué hay que llevar? Pues, si acaso nada más falta la carne. Unas tortillitas, frijoles, la salsa y una tecate. ¡Ambé! ¡Pues falta todo, panochón! ¡Te la bañas! ¡Tú estás invitándome a mí o yo a ti! ¡Dejarás de ser regio! ¡A ver, pues! ¡Ya el chile, huerco! ¡Se va a hacer o no se va a hacer! ¡No me esté tirando a león, compadre! ¡Puro rabanes! ¡Estás bien chisclado, pingú! ¡Pero voy a ir nomás porque cada que voy me la curo presumiéndote todos mis títulos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo un friego! ¡Ya dijo! ¡Que se arme entonces! ¡Allá lo miro por Sanico! ¿Qué pasó, Sanico? ¡Con toda la feria que tienes yo creí que la carnita sí va a estar ahí en San Peter! ¡Pues como usted bien dijo, compadre! ¡Dejaremos de ser regios! ¡Y váyase con la ropa bien fresca porque aunque haga madres de calor! ¡El clima no se prende porque me jala mucha luz! ¡Si acaso nomás el abanico! ¡Ja, ja!